...información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Estación Central, en donde carabineros del departamento S9 junto a la Fiscalía ECO lograron desarticular una peligrosa banda de secuestradores, sujetos que realizaban secuestros extorsivos y además habrían realizado también homicidios en el caso de que las personas cercanas a las víctimas no cancelaran las cifras que, en el caso de que efectivamente no pagaran por los rescates. Hay un hecho denunciado, de hecho, asociado a esta banda, el día 14 de diciembre, en donde se ve claramente en un video cómo raptan a una persona en calle Vicuña Maquiena de forma bastante violenta. Incluso el suegro de esta persona intenta oponerse a este delito y es baleado en una pierna producto del actuar de estos delincuentes que finalmente lo único que querían era secuestrar a esta persona. Pidieron por su rescate cerca de un millón de pesos. Esta persona finalmente fue liberada, pero según carabineros no se pagó el rescate. ¿Pero qué es lo novedoso de todo esto? Carina Roberto. Que estos sujetos estarían vinculados con la peligrosa organización transnacional El Tren de Aragua. Así lo informó ayer el fiscal regional metropolitano sur Héctor Barros. Tendrían conexión con esta peligrosa banda criminal y además estarían vinculados a delitos que finalmente terminaron con la muerte de algunas personas. Principalmente personas que fueron encontradas amarradas en la comuna de Maipú aparentemente por no haber pagado el rescate que se pedía en esos momentos. Una banda tremendamente peligrosa. Son seis sujetos que ayer fueron formalizados por estos graves delitos y que seguramente a partir de ahora comienza un largo proceso investigativo que desencadenará en su juicio oral porque estas personas según la vinculación que ha podido hacer carabineros estarían asociados a varios delitos de secuestro. Vamos a escuchar declaraciones de las autoridades el día de ayer que entregaron esta importante información estos seis detenidos vinculados a la organización transnacional El Tren de Aragua que realizaban secuestros extorsivos y también homicidios acá en nuestro país. Este es una agrupación vinculada al Tren de Aragua básicamente que se dedica en este caso a los secuestros y a los secuestros con homicidio en el evento que no se paguen los dineros por el rescate. Lo relevante de esta investigación es que nos puede vincular con una serie de otros hechos que hemos tenido y que estamos investigando actualmente y también nos vincula con una casa que era el lugar donde mantenían a las personas secuestradas hasta lograr en este caso el pago por el rescate. Se lograron dos detenciones de individuos que estaban vinculados directamente. Es así que el día de hoy se efectuaron distintas diligencias relacionadas con el ingreso a inmuebles las que contaron incluso en el norte del país, en la ciudad de Iquique, donde se logró la detención en definitiva de seis individuos, todos extranjeros y conforme a los antecedentes que nos señalan hace muy poco rato, efectivamente en un inmueble se habrían encontrado algún tipo de osamenta humana. Max, se ha logrado determinar hasta hace cuánto tiempo venía operando esta banda de secuestradores porque además este lugar hace mucho sentido a lo que veníamos hablando hace mucho tiempo que tiene que ver con lugares donde no viven las personas sino que es un lugar como una casa de secuestro que se estableció por parte de esta banda, ¿no? Sí, se llaman casas de seguridad y son los lugares donde estas bandas delictuales mantienen retenidas a las personas según información de esta banda. Hay personas que estuvieron retenidas varios días con distintos tipos de torturas y tratos vejatorios para efectivamente grabar videos, enviarlos a los familiares o cercanos y de esta forma poder presionar a las familias para pagar estos rescates por estas personas. Lamentablemente en algunos casos no pasó eso y en Maipú posteriormente se encontraron cuerpos que estarían asociados a esta banda. Todos estos allanamientos se realizaron en la comuna de Estación Central, ahí además se encontró droga, distintos elementos que eran utilizados para retener a estas personas que eran secuestradas al parecer no al azar sino que existía algún conocimiento de las víctimas y sabían que estas personas podían pagar una cifra cercana al millón de pesos. Eso por lo menos es lo que exigía esta banda delictual de al menos seis sujetos entre colombianos y venezolanos que fueron detenidos y que fueron formalizados el día de ayer. Pero es un hecho tremendamente grave porque da cuenta de un brazo organizado, armado acá del tren de Aragua en Santiago que realizaba estos secuestros extorsivos y que algunos de ellos lamentablemente terminaron con el homicidio de estas personas. Así que son delitos gravísimos los que se imputaron ayer, secuestro con homicidio, secuestro extorsivo. Seguramente estas personas van a pasar un largo tiempo privados de libertad. Aquí también hay una forma de operar. Yo me pregunto incluso si es que ellos están coordinados en la forma de vestir. Porque por ejemplo cuando sacan a esa persona de ese vehículo están las dos personas que cometen el secuestro vestidas de amarillo y por lo tanto pudiera haber también incluso una coordinación para distinguirse entre ellos y en la eventualidad de que haya más personas involucradas, lleguen más personas a rescatar a quienes están siendo secuestrados, ellos puedan saber quiénes son sus compañeros de delito. Así de sofisticados además en la forma en que ellos trabajan, lamentablemente que operan para cometer este tipo de secuestros. Muchas gracias Max por toda la información.